Más adelante le voy a mostrar el que yo quería tener, que era este, que venía con unos baffles, el Sony Ericsson. Que tenía la canción de Juanes. Claro, aquí llegó con la canción de Juanes precisamente. Y en el 2008, este sí lo tuve, fue el Blackberry. Hasta, ¿te acuerdas de...? Dame tu pin. Dame tu pin. Era una maravilla porque ahora con WhatsApp, porque mi persona le escribía a uno, ¿no? Mientras que con el pin era exclusivo solamente. En el 2008 llegó el primer iPhone, que era este, que era pesadísimo. Si uno le metía eso en el bolsillo, eso le rompía los bolsillos a uno. Pero fue precisamente el primer iPhone. Luego en el 2011, Samsung hizo lo propio y trajo un celular también muy, muy chévere. Y ya fue evolucionando porque el iPhone 1, 2, 3 y 4 fueron iguales hasta que ya se presentó el iPhone 5, que muchos lo tuvimos. Sí. Que es este que está ahí. Una fecha como hoy, señores, en 1973, se hizo la primera llamada. La primera llamada a través de un número celular y hoy en día todo el mundo tiene un celular, desde el más chico hasta el más adulto. Pero a los chicos hay que darle los celulares más o menos a qué años. Yo no sé, yo a mi hija le daría un celular por ahí que, no sé, a los 34 más o menos, ya tan jovencito. No, es que uno ve niños como de los 6 años con celular y como que tampoco. Alejo, a mí me impresiona eso porque ahora hasta en los colegios les piden celular, tablet. Yo creo que a mi hijo se lo daría por ahí a los 15. ¿A los 15 años? Ay, vamos a ver si aguanta hasta allá. Vamos a ver. Bueno, Alejo, ¿cuándo renovaste por última vez el pase? El año pasado, el año pasado ya me dejé coger del día y me tocó ir a hacer una fila bastante larga para renovar el pase de vehículo, el de moto, perdón, el de vehículo todavía lo tengo. Entonces, me tocó hacer una fila porque es todo para última hora. Yo también renové el pase el año pasado, pero si ustedes sacaron el pase en el 2014, lo deben renovar este año. Por eso hoy tenemos un invitado, él es Santiago Quintero. Santiago es gerente de Car Center. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Aleja. Alejo, gracias por invitarme al programa. Muy bien, muchas gracias. ¿Te gusta el café? Sí, me gusta. Imagínate que ayer preparé por primera vez café en prensa francesa. Alejo le encantó. Unos televidentes dijeron que le había puesto mucho café y yo te lo voy a preparar a ver si te gusta. Súper. Lo mejor es que te vas a quedar cuatro días sin dormir, o sea que en Car Center van a tener un gran servicio, cuatro días derecho 24-7. Voy a estar preparado para tener mucho trabajo en las noches. Así es. Mientras se preparó el café de Santiago, contanos quiénes deben renovar el pase este año, porque no es solo los que lo sacaron en el 2014, hay otras condiciones, ¿verdad? Sí, claro, porque hay diferentes vigencias. Hay unas licencias que tienen 10 años, que son las de vehículos particulares, que son más conocidas como B1. También están las licencias de servicio público, que son las C1, C2, que digamos son por tres años. Y hay otras licencias que solo tienen una vigencia de un año, porque si las personas tienen menos de 60 años, les sale por 10 años. Si tienen entre 60 y 80 años, es por cinco, y si tienen más de 80 años, es por un año. Entonces, la recomendación es que verifiquen su licencia de conducción en el caso de que no tenga vencimiento en el plástico. Eso te iba a decir porque ese fue mi caso, Santiago. Yo, por ejemplo, fui a mirar y no tenía fecha de vencimiento. Y yo dije, ah, no, golié aquí. Esto es eterno para toda la vida. Indefinido. Y no era así. Sí, entonces la recomendación es ingresar a la página del RUN. El RUN es un sistema muy amigable. En la parte de consulta ciudadanos, licencia de conducción, y ahí les sale cuál es la fecha de vencimiento. Ah, perfecto. Venga, Santiago, hablemos de otro tema. Y es que el pase viene con unas restricciones, que la gente a veces las pasa por la galleta, como decimos. Por ejemplo, debe manejar con lentes. A mí me salió eso. Debo manejar con lentes. Soy bastante ciego. Yo los mantengo ahí en el carro, pero normalmente a uno le pueden hacer un parte si les da por revisar y dice eso, y uno no tiene los lentes puestos, por ejemplo. Claro. Porque no puede conducir de noche. ¿Cuáles son esas restricciones? Hombre, eso ya es un acto más de responsabilidad, ¿cierto? Si uno sabe que requiere conducir con lentes, pues los debe usar. No hacerle trampa a la norma y a la seguridad vial. Entonces, las restricciones son muchas veces que debe conducir con lentes. Otra restricción es que tener algún aparato para escuchar mejor. Porque hay personas que, hay otras personas que han tenido algo en el corazón y deben conducir con marcapasos, perdón, tener un marcapasos. Entonces, esos son el tipo de restricciones precisamente para evitar esas situaciones. Santiago, ¿qué requisitos necesitamos? ¿Qué papeles hay que llevar? ¿Cómo funciona esto? Bueno, no, es muy fácil. Se debe tener la licencia, perdón, la cédula de ciudadanía original, no contraseña ni fotocopia. Porque hay unos sistemas de control y vigilancia que verifican que el ciudadano sí se acercó a renovar la licencia de conducción. Entonces, un requisito es la licencia de conducción en original, no tener multas de tránsito o tener un acuerdo de pagos. Ok. ¿Cierto? Y, por ejemplo, los menores de 16 años, ¿qué documento deben llevar? Bueno, para obtener la licencia de conducción por primera vez, se deben acercar a un centro de enseñanza automovilística, debe tener 16 años cumplidos, no se puede antes, pero también tener la tarjeta de identidad ya laminada, no se acepta contraseña ni nada, precisamente por los sistemas de control y vigilancia que leen el código de barras y verifican que el ciudadano sí es el que está presentando el documento. Entonces, si es de menor de edad, 16 años cumplidos y tener su tarjeta de identidad laminada. Santiago, ¿cuánto cuesta este trámite? Bueno, renovar la licencia de conducción, incluidos los exámenes médicos y los derechos de tránsito, cuesta 360 mil pesos, de los cuales 220 mil son el examen y 140 mil son los derechos de tránsito. Eso es estándar, eso no es en cárcel, sino en todas partes, a uno no le pueden cobrar más de eso. No, hay unas pequeñas diferencias porque hay organismos de tránsito que tienen un valor menor o un valor mayor, pero la diferencia son 15 o 20 mil pesos de diferencia. Santiago, yo te tengo una pregunta muy seria, ¿ya viste el color del café de Alejandra? O sea, ¿no estás un poquito preocupado que pases 15 días de hecho? Todavía no ha finalizado el proceso. Yo confío en Alejandra, ya va por buen camino. Miren por favor, televidentes, esto va a quedar espectacular en este momento. Esperemos que sí, esperemos que sí. Véalo ahí, ahí está bajando, ¿cómo se llama? ¿El qué? El compresor. Émbolo. Ah, el émbolo. Y es que el compresor, como estamos hablando de carros. Venga, Santiago, el tema de la fotomulta. ¿Se le dice fotomulta, fotodetección primero que todo? ¿Se le dice fotodetección? Sí, pero en el lenguaje popular pues le decimos fotomulta, pero el nombre técnico es fotodetección. Bueno, no vamos a hablar de los tipos de fotomultas porque sabemos que yo no puedo andar sin SOAT, que tengo pico y placa, que no puedo, por ejemplo, pasarme un semáforo en rojo. Pero obviamente nunca lo hagan, que no me puedo pasar si me da una cebra, bueno, todas estas cosas. Pero si, por ejemplo, a mí me llegó una fotomulta y dice, usted iba a 70, yo digo, no, no, yo estoy seguro que yo paso siempre por ahí a 65, a 60. ¿Qué puedo hacer? ¿Yo puedo apelar? ¿Tengo que conseguir un abogado? ¿Me echo al dolor? Bueno, digamos que eso técnicamente tiene unos sistemas de control muy importantes. Esos equipos están calibrados, en vía pública están instalados. Entonces, las probabilidades de error son mínimas, pero cualquier ciudadano tiene el derecho de solicitar una audiencia y defenderse, hacer el debido proceso. Pero esos equipos están debidamente calibrados y digamos que el margen de error es mínimo. Alejo, le voy a dar el café a nuestro invitado. Ay, Dios mío. Santiago, por favor, hazme el honor, prueba esto y me dices, ¿puedes ser sincero? Durmió bien anoche, durmió bien anoche. Porque mi meta es perfeccionar mi café. Gracias, Alejandro. Vamos reciendo de una vez a Patricia, que está con nosotros. Hola, Patricia, bienvenida a Tomando el Algo. Ay, no, qué alegría, fiel televidente. Gracias, qué emoción, gracias. Chicos y abrazos para todos. Patricia, tan bella, muchísimas gracias. Lo que pasa es que aquí acaba de pasar algo maravilloso y es que Santiago aprobó el café, pero no sé si es por querido, por quedar bien en el programa. Santiago lo aprobó en otra vez. ¿Quién sabe qué? Pero está diciendo que está diciendo que es muy bueno el café, pero bueno. Ay, qué rico, qué delicia. Bueno, ¿cómo está el Salvador? ¿Cómo está el Salvador? ¿Ya está lloviendo o no ha llovido? Ay, sí, ya está lloviendo, qué pereza, pero bueno. Perfecto. Y ya tomaste el alguito, ¿cómo lo tomas? ¿Pancito? Sí, me tomé un cafecito con unos panderitos. Ay, panderitos. Panderitos. Oye, ¿te acordás que hay unos que se llaman el cebaceba? No, no sé, ¿cómo son? ¿Cómo es que lo sueñes? No, no, sí, son como los panderitos, pero dicen cebaceba. Sí. Ah, bizcochos, les dicen bizcochos, es que muy caché de bizcochos. Son unos bizcochos. Ah, listo. Oye, pues, le quiero contarme anécdotas sobre los temblores. Ah, bueno, hágale, cuente. Contá, contá. Vea, en 1993, eso fue en octubre que yo había tenido, había acabado de tener mi hija. Entonces, hubieron tres temblores seguidos. Uy, eso se acompaña ahorita. Entonces, mi suegra llega y me era jalando, me dice, pero corra, 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 pues. Y yo sin poder correr porque me fue mal, pues, en mi par. Claro, estabas todavía convalesciente. Sí, y cuando ya íbamos en la calle, nos acordamos que habíamos dejado la bebé en la cama. Salíamos todos y dejábamos la bebé ahí en la cama. ¿Cómo así? ¿Saliste a correr y dejaste la bebé? No, sí, salíamos todos. Salíamos mi cuñada, mi suegra y ella arrastrándome y diciéndome, corra, pues, corra, pues. Y yo sin poder correr porque yo estaba convalesciente. Y nos acordábamos que habíamos dejado la bebé en la cama. Ay, no puede ser. Pero ya estábamos en la calle. Dios mío. Dios mío, por Dios. Pero y entonces, esa historia no la sabe tu hija, ¿no? Porque toca pagarte el psicólogo ahí a la hija. Muchos años. Mi mamá me abandonó en medio. Tremendo. Ay, sí, eso fue tremendo susto. Y qué risa fue cuando nos acordábamos y contándonos esas anécdotas de esos tres temblores seguidos. Sí, muy miedos. Muy miedos. Y mi suegra es que arrastrándome y dice, no me corra, pues, corra, pues. Y yo sin poder correr. Qué pecaíto ahí todo convalesciente. Bueno, Patria, muchísimas gracias por vernos. Te queremos muchísimo. Ay, no, yo también. Gracias, Chaito. Un abrazo, gracias. Santiago, ¿cómo podemos saber la fecha de vencimiento del pase? Porque hay personas que no saben dónde encontrarla. Bueno, hay dos maneras. Primero, verificar, pues, el documento físico que muchos tienen el vencimiento. La fecha de expedición y la fecha de vencimiento. En el caso que su licencia no lo tenga, ingresar a la página del Runt. Y en el Runt le sale el vencimiento. Alejandro, algo muy importante, la revisión técnico-mecánica, hubo un cambio. Primero era los seis años de la fecha de la matrícula, no del modelo del carro. Porque muchas veces uno matricula un vehículo en el mes de julio de este año y le sale el año siguiente. Entonces, ya no son seis años, sino cinco años. Lo que eso ha acogido a muchas personas por sorpresa y es que la ley cambió y pasó de seis años a cinco. Entonces, la recomendación es que verifiquen la licencia de tránsito o conocida como matrícula y verifiquen la fecha de matrícula y le sumimos cinco años. Santi, ¿y en motos? En motos a los dos años, la primera revisión. Perfecto. Venga, yo quiero volver un momento al tema de las fotomultas porque tengo que aceptarlo. Soy el rey de las fotomultas. Me han llegado muchas, lastimosamente. Pero bueno, todas las he pagado. ¿Qué hago si me llega una fotomulta? Bueno, no me llega. Me dicen que tengo una fotomulta, me llega un mensaje, pero a mí nunca me notificaron, nunca me llegó a la casa. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, eso es algo que implementó la Secretaría de Movilidad y es muy bueno porque ponen alerta al ciudadano. Quiere decir que viene en camino. Entonces, uno ingresa a la página de la Secretaría de Movilidad de Medellín y ahí le sale la fecha, la foto, la infracción. Digamos, las evidencias de que usted tiene una fotomulta. Entonces, en ese caso se acerca uno de los puntos de atención que incluso Secretaría de Movilidad de Medellín tiene puntos de atención descentralizados. Tiene el de Premium Plaza, tiene el de Sao Paulo. De hecho, Car Center es un punto de atención descentralizado. Y ahí pueden verificar y notificarse de esa fotomulta, hacer el curso para que tenga un descuento del 50% y la multa le salga más favorable. Pero, Aleja, ¿sabes qué me pasó a mí? Que yo una vez compré una moto y cuando iba a hacer el traspaso de la que tenía a la nueva, me decía, pues que usted tiene una fotomulta. Y yo decía, pero, ¿dónde? Nunca me llegó, nunca me llegó notificación, nada de esas cosas. Ahí, pues, tripas corazón. ¿Qué pasa, Alejandro? Que cuando nos inscribimos por primera vez en el RUN, que es un registro que hacemos una sola vez, pues pusimos algún correo o alguna dirección que no es el que actualmente tenemos. Entonces, hay que aprovechar cuando se ingrese a la página del RUN y verificar qué correo electrónico tengo, qué dirección, porque ahí es donde te va a llegar la información de que tienes una fotomulta. Santiago, ¿sabes qué? A mí me pareció tan difícil los exámenes de motricidad el año pasado, casi lo pierdo. Y yo sé manejar y manejo desde los 16 años. Todas las personas debemos repetir esos exámenes, ¿cierto? Sí, se pasa por cuatro profesionales de la salud. El optómetra, que te verifica cómo está tu visión. El oftalmólogo, que verifica cómo está tu audición. El psicólogo, que verifica cómo está tu concentración, tus reflejos, que es a lo que tú te refieres. Y finalmente, el médico general, que valida los exámenes anteriores y certifica que esa persona es apta para conducir o que tiene alguna restricción. Ejemplo, que debe conducir con lentes, ejemplo, que debe conducir con un aparato especial para escuchar mejor o algún tipo de restricción. Si ha tenido, si tiene un marcapasos, por ejemplo, ya esa licencia le sale por un año. Sí. Bueno, es bien importante que sobre todo tengamos un poquito de conciencia. Nosotros generalmente fuimos muy reactivos. Todavía muchos lo son de esas fotomultas, esas cámaras. Pero si nos dieran los datos, que seguramente los podemos encontrar en cualquier parte, de toda la reducción de accidentes, la reducción de muertes por mermarle a la velocidad. Por ahí, por ejemplo, en Las Palmas, llegando casi a San Diego, hay una cámara de fotodetección. Normalmente ahí uno bajaba, pero a toda, y ya hay que bajar despacio. Eso también ha salvado vidas. Entonces, primero, tener conciencia de eso. Y segundo, ser bien juiciosos, obviamente, pues como con esto. Santi, muchísimas gracias. ¿Cómo le pareció el café? No, pero diga ahora sí en serio. Yo lo veo con la pupila dilatada. Yo me voy a llevar a Alejandra para Aleja, para Car Center, para que los clientes tengan de gustar este café tan rico. Me parece muy bien. Muchas gracias, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Recordémosle a los televidentes dónde podemos encontrar las redes de Car Center y el teléfono. Claro que sí. En la página www.carcenter.com.co. Estamos ubicados en la avenida El Poblado, en Carulla, al frente del Centro Comercial Santa Fe. Las personas pueden agendar su cita. No hay filas, no hay congestiones. Ya pasó esa congestión que hubo tan compleja el año pasado, pero era porque se juntaron cuatro millones de licencias a nivel país y ya volvimos a la normalidad. Bueno, Santiago, gracias por estar con nosotros. Y vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta tomando el algo y hoy les quiero contar que me encanta la cocina, pero hay varias cosas que hacen que yo no cocine. Una de ellas es esta hermosa señorita que tengo acá, la cebolla, porque cada vez que digo, no, venga, yo preparo algo con cebolla bien rico, empiezo y vea, llorónica Castro. De una me vengo con toda y eso empieza uno a llorar y empieza uno, ay, que no sé qué cosa. Entonces, me dijeron que habían varios, digamos, tips para que uno no llore mientras pica la cebolla. Yo voy a hacer en estos momentos dos. Voy a hacer en estos momentos dos, a ver si son ciertos. Pero yo quiero que ustedes, sobre todo esas hermosas mamás que están en casa, esas mujeres divinas que les encanta la cocina y los hombres también que les encanta la cocina, quiero que me llamen ya mismo al 268-6033 y me den ustedes cuáles son esos tips que tienen y que conocen para que uno no le pique los ojos. Ahora, entonces, mire, pues, lo que voy a hacer. Voy a buscar aquí un cuchillo, a ver, uno más grandecito. Este está perfecto. Tengo aquí una cebolla, véanla acá. Y una de las cosas que me dicen que no permite que uno llore es un poquito de agua al lado. Esa me la dijeron esta mañana. Pongo un poquito de agua al lado. Aquí tengo el agüita. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a picar esta cebolla con esa agua al lado. Y voy a ser muy honesto con ustedes. Les voy a decir si me funcionó o no me funcionó. Igual ustedes lo van a ver. Así que voy a empezar de una vez. Voy a picar esta cebolla por acá. A ver, por el momento vamos bien. Por el momento vamos bien. Voy a picar aquí, a ver. ¿Será que es que está muy vieja esta cebolla? No, está buena. Voy a picar por este lado. Ahora no vayan a decir, vean, es que si no se pica, que no sé qué. Pero, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Mira, incluso voy a poner aquí cerquita del ojo.